Yo nunca he entendido la comida, la gastronomía como algo muy solemne. Lo que estamos haciendo hoy es un formato nuevo. Vivir una experiencia, mejor o peor, no es una experiencia. Pocas veces tendrás la oportunidad de vivir una experiencia única que te deje con la boca abierta. Un nuevo formato donde vivir la gastronomía y entender exactamente cómo se crean los platos. Fundación Telefónica y Paramount Channel te invitan a comer conocimiento con Ferran Adrià. Estreno el 19 de febrero.